Así luce actualmente la Feria de Santa Rosa en horas de la noche, gracias a la iluminación que fue colocada con financiamiento propio, la misma que fue inaugurada el sábado último, con este avance. Ahora las ferias serán dos días por semana. El día sábado nosotros tuvimos un evento de inauguración de la iluminación que se hizo en la Feria de Santa Rosa, con la finalidad de tener dos días de feria. En este caso nosotros veníamos trabajando durante ya 10 años más o menos, solo los días domingos, pero en vista de la necesidad de toda población ganadera, de nuestros usuarios que vienen hacia la Feria Ganadera, hemos decidido implementar dos días de feria. Es por eso que inicia la feria a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, los días sábados y los días domingos desde las 5 de la mañana. En vista de que vamos a operar y empezar a trabajar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, la asociación ganadera decidió implementar un sistema de iluminación en todo el recinto ferial, que nos va a ayudar a garantizar primero la seguridad, que es muy importante para todo el sector. La segunda es de evitar que los camiones se queden durante la vía, se queden en la vía como normalmente se quedaban en la madrugada, ahora más bien ya pueden ingresar hacia el recinto ferial hasta esa hora. Es por eso también que pedimos la colaboración al sector ganadero, de que se apliquen a estas horas que estamos nosotros, vayan planificando también su llegada hacia el recinto ferial, para que lleguen en estas horas y no se queden en la madrugada, fuera del recinto ferial, ya que también estamos haciendo trabajos coordinados con la Policía Nacional, los cuales van a estar protegiendo y vigilando de que no existan vehículos dentro de la parte exterior. Y, estimado Miguel, nosotros hemos sido una feria que siempre hemos venido impulsando y trabajando bien en la parte de mejoras. Nosotros somos una organización que ya llevamos 15 años trabajando en la feria ganadera, en la implementación, en donde hemos tenido algunos avances dentro de esto. Nosotros ya tenemos todos los... Somos una feria registrada nacional, tenemos un registro nacional de ferias, aparte de eso estamos... Somos la feria más grande a nivel de la Amazonía, contamos con todos los permisos impuestos por agrocalidad, tenemos un médico veterinario dentro de la feria que garantiza la inocuidad de los animales que ingresan hacia el recinto ferial. Todavía queda mucho por hacer para conservar la hegemonía como la feria más grande de la provincia expresó Fausto Delgado Rivadeneira, mencionando que acá se dinamiza fuertemente la economía. Los objetivos que tenemos, estimado Miguel, es primerito, en este caso, mejorar los servicios que tenemos internos. Sabemos que todavía nos falta mucho por mejorar, pero hay una cuestión que siempre yo digo, una cuestión es criticar desde afuera, o ver que nos falta tal cosa, pero otra cosa es estar adentro, dentro de la feria. Nosotros dentro de la feria hemos venido trabajando ya 15 años en las cuales hemos ido haciendo mejores, mejoras continuas año tras año. Nosotros comenzamos hace 15 años con unas argollas en el piso, en donde estaban, se amarraban los animalitos. En este caso, el día de hoy, si podemos asistir ahí a la feria y vayan a conocer, ya vemos que tenemos todo un sistema ya estructurado. Tenemos un arco de desinfección, unos rodilluvios para el tema de desinfección de los vehículos, para la desinfección de los animales. Aparte de eso, tenemos una oficina en donde se ven los permisos de las guías de movilización. Trabajamos en conjunto con Agrocalidad, con la institución que es pertinente, digamos, en el caso de la inocuidad o la sanidad animal. También trabajamos dentro del recinto ferial, tenemos a nuestro médico veterinario, hay la sala de desembarque, tenemos parqueaderos, tenemos también ya dentro del recinto un lugar adecuado para poder comercializar los animales. Tenemos nuestra iluminación propia, hay agua, servicio de alimentación. Hemos ido trabajando poco a poco, es un trabajo que lo ha hecho la organización. Muchas de las veces dicen que las asociaciones o todas las entidades del Estado dicen que trabajemos de manera asociada. Nosotros hemos venido trabajando de manera asociada y hemos demostrado que sí hemos podido trabajar de esta manera, trabajar de una manera integrada. Somos una organización registrada por parte del Ministerio de Agricultura, somos una organización sin fines de lucro, en donde hemos venido más bien el tema de prestar un servicio a la ciudadanía y en donde estamos dinamizando la economía también de aquí, de la provincia y del cantón, ya que en nuestra feria ingresan un promedio de 400 animales semanales, en donde poniéndole un promedio de 500 dólares, estamos hablando de que estamos dinamizando la economía en 200 mil dólares para aquí, para la provincia. Y es dinero que se queda aquí en la provincia. Es dinero que viene de afuera, de otras provincias, y empieza a dinamizar aquí la economía local, tanto en las tiendas donde venden las comidas, en el tema de taxis, en la parte del transporte, en este caso, en el sector hotelero, en el sector también de la educación, en el tema de donde venden los productos agropecuarios. Es una dinamización que ingresa directamente por parte del ganadero. Es por eso que yo siempre recalco que hemos pedido colaboración y ayuda a las instituciones, en este caso de aquí de la provincia y también del cantón Morona. ¿Por qué? Porque la competencia en el desarrollo económico lo tiene el municipio y nosotros como feria estamos dinamizando la economía de acá. Y acá la prefectura tiene el desarrollo productivo y la producción más grande que hay a nivel de la provincia es el sector ganadero. El ganadero es el principal producto agropecuario que tenemos como indicador aquí en la provincia. Por ello, nosotros también hicimos el día de la inauguración una invitación a la prefectura, al municipio. También nos acompañó Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura, instituciones que hemos venido trabajando siempre, en este caso con MAG y Agrocalidad. En el caso de la municipalidad, nosotros le hemos solicitado en esta vez un apoyo porque necesitamos en verdad un apoyo para poder también seguir creciendo y seguir brindando un mejor servicio al sector agropecuario. Y como le comento, que este sistema económico que ingresa, que hace a la provincia, también mejore, porque es competencia, como le digo, del municipio, el tema de generación de la parte económica, del desarrollo económico local del cantón. Por ello, nosotros le solicitamos que nos ayuden con piedras y con ripio para poder hacer nosotros un cerramiento allá, en la cual en ese día asistió el concejal Marco Arcos, que estaba delegado por parte del alcalde, en donde se comprometieron ellos en ayudarnos con esto. En ese día también llegó la abogada Daniela Ventimilla, vice-prefecta de la provincia, en donde ellos se comprometieron en ayudarnos en el espacio que nos falta para la parte de los parqueaderos, para mejorar ahí, en ayudarnos con el tema de un asfalto. En este caso, mi estimado Miguel, nosotros encantados de ver esa colaboración por parte de las autoridades. Y nosotros vamos a ver si es que asistimos también en la siguiente semana en una comisión por parte de nuestra organización, para ver si vamos a conversar ya con estas instituciones, para ver cuándo vamos a empezar a coordinar ya estas actividades y que se cumplan, ¿no? Estos ofrecimientos que nos han hecho para poder nosotros también ya poder brindar un mejor servicio, nosotros también planificar las actividades dentro de la feria. En este sentido. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!